Y así fue que me olvidé, tratando de hacerse feliz Y en el intento me perdí, y me da miedo la distancia de no ser nueva para ti De mi precipicio me tiré Oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, como el dolor nunca siempre fuera de ti Cuando mi corazón te voy a pedir, y me alegro, no existe el amor Oh, un recorrido de sufrir 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 El viento ya va triste, que no te viste continuar, que hoy en esta vez va a volver. Voy usando las palabras, no me estás a la vez, que la ilusión es nuestra mamá. No me existe el amor, no me existe el amor, cuando me guste siempre fuera de ti. No me gustes que soy un ser especial, que hoy en este fin como un buen souvenir. Voy usando las palabras, no me guste siempre fuera de ti. Voy usando las palabras, no me guste siempre fuera de ti. Voy usando las palabras, no me guste siempre fuera de ti. Me dices que soy un ser especial, que hoy en este fin como un buen souvenir. Amén. Amén.